Monografía número 232, solista, senior, best dancer, six-time home, profesora Nailia Medina, Ulises Guardia de la O, Texcoco de Mora, México. No puedo comer, no puedo comer, no sé lo que hacer, no puedo comer, no sé lo que hacer, mira qué hambre me da, quiero maluca mamá, quiero maluca, no puedo comer, mira qué hambre me da, dame maluca mamá, no quiero maluca. Se cana oula la palanca y no puedo comer, no sé lo que hacer, no puedo comer, se cana oula la palanca y no puedo comer, no sé lo que hacer, no puedo comer. Que si no puedo jamás, no me quieran de mirar Ya me levanta mamá, y ya quiero mamá No sé lo que hacer, y ya quiero mamá Mamá, 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 mamá ¡Qué puedo comer! Mamá, mamá, mamá ¡Qué puedo comer!